Parchis, el grupo infantil más importante de habla hispana de la historia, cumplirá el año que viene 40 años. Un documental que explica cómo se gestó este fenómeno busca ahora financiación. Necesitan 40.000 euros y ya llevan unos 13.000 a través de Internet. Muchos hemos crecido con sus canciones y sin duda han sido la banda infantil más popular en nuestro país. Parchis llegó a actuar en el Madison Square Garden de Nueva York y contó con Maradona como padrino en Argentina. Hoy, 40 años después de su adiós, buscan contar su historia, sus luces y sus sombras en un documental para el que necesitan financiación. Por su nombre, en los 80 no los conocía casi nadie porque eran... Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis. Teníamos un juego que no tenía nadie. Era un juego muy divertido que con el tiempo evidentemente se convirtió en un trabajo. Hola, amigos. Hoy un documental quiere contar su historia. Ya vienen los B. La de un grupo que salió de un casting para grabar un solo disco y que terminó conquistando a toda una generación haciendo películas. Y dando conciertos multitudinarios. Hostia, qué pasada, ¿no? O incluso las situaciones, ¿no? Por ejemplo, llegar a Perú y que te pongan un coche blindado a cada uno con dos guardaespaldas, todos los cinco separados para no ir juntos. Detalles de estos que dices, ¡buah! Pero para poder hablar de sus luces y sus sombras... Cuando con el tiempo te das cuenta que el tío que te llevaba de España te estaba robando, el tío que estaba en ese país también te estaba robando... Necesitan mecenas. Estamos haciendo un crowdfunding en la página de Verkami de 40.000 euros. Y el presupuesto al que aspiramos con el documental está alrededor de los 75.000, 80.000 euros. Un documental para poder descubrir y recordar. La gente te mira y dice, ¡hostia, tío, tú eres! No sabes lo bien que me lo pasé cuando era pequeño y tal. Y reconforta. Reconforta porque aunque tú lo hicieses jugando en aquel momento, dices, coño, no lo habremos hecho tan mal. Para nada. Y si no, que levante la mano quien no haya cantado alguna vez esta canción. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Partiz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Partiz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¡Gracias!